¡Aplausos! 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 Si no tienes el amor contaminado Tira la primera piedra Si tu corazón jamás se ha equivocado Tira la primera piedra Si no te has roto el alma en mil pedazos Tira la primera piedra Y si puedes negar que me has amado Tira la primera piedra Nada que no me quiere libre La que me busca sin tregua La que me sueña de noche La que me lleva a la guerra La que nunca ha comprendido Lo que no quiero que me enteras El que no tiene futuro El que no tiene banderas El que ama sin compromiso El que se mantiene afuera El que se ríe de todo Se está muriendo de pena Si no tienes el amor contaminado Tira la primera piedra Si tu corazón jamás se ha equivocado Tira la primera piedra Si no te has roto el alma en mil pedazos Tira la primera piedra Tira la primera piedra Y si puedes negar que me has amado Tira la primera piedra Tira la primera piedra Tira la primera piedra Javier Aparra y Pedro Fonsea Interpretando el tema Tira la primera piedra Que representa a Chile Así hemos conocido Así hemos conocido Vuelva a Chile Vuelva a Chile Vuelva a Chile Vuelva a Chile Vuelva Vuelva a Chile ¡Vuelva! Vuelva a Chile